¡Suscríbete al canal! Al fondo el 11, más atrás el 10, descuentan ya los últimos 100 metros de carrera con el 5A como puntera, pequeño en taxa del 4 que entra fuerte por dentro, más atrás el 5 y el 2, pocos metros del disco, se impone el 4, las ventajas sobre el 5A y cruzaron el disco. ¡Suscríbete al canal! Va estirando medio cuerpo de ventaja sobre el 3, el 2 y el 7, por dentro el 1, larga carga el 13, último 100 metros para el disco, abuela Totti enseña el camino de cuenta, termina el 2 y el 3, pocos metros para el disco, cabeza a cabeza, domina por dentro, se impone el 2, Acuarela, estira clara ventaja sobre el 3, estrategia pura, tercera el 16, abuela Totti y cruzaron el disco. Está por dentro, pasa a comandar el 10, saca ventaja sobre el 12, pocos metros para el disco, si por el 10 y barca una apreciable ventaja sobre el 12, ritmo de cueca y cruzaron el disco. Con amplia ventaja sobre el 6, Vacation Ray, que sigue descontando terreno, faltan 120 para el disco, el 3, cross, se impone, con amplia ventaja sobre el 6, Vacation Ray, y cruzaron el disco. 50 metros para el disco, el 2, cruzaron el 8, el 9, 50 metros para el disco, por dentro se impone el 2, a media luz, estira cuerpo de ventaja sobre el 9, Juan Inés, que pasó a la segunda ubicación, tercera el 8, la alambradora, y cruzaron el disco. Viene corriendo a firme Languardia, 4 cuerpos y medio sobre el 6, de Empano San, más atrás por dentro es el 4, Bonobón, desde el fondo el 8, descuentan ya los últimos 50 metros de carrera, de punta a punta, se impone el 1, 7, Clay, que es la ventaja sobre el 6 de Empano San, por dentro el 4, Bonobón, y cruzaron el disco. 1, Perfeguin, y el 6, Can, pocos metros para el disco, se mantiene por dentro, el 1, Perfeguin, media cabeza sobre el 6, Can, y cruzaron el disco. 4, Italo Aikon, en la vanguardia, pequeña ventaja sobre el 8, Salomán Cacher, abierto al 10, Japanes Ray, pocos metros para el disco, sigue la lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza, el 8, Salomán Cacher, y el número 4, Italo Aikon, luchan cabeza a cabeza, y cruzaron el disco. 1, Perfeguin, y cruzaron el disco. El 6, Sinosidad, va tirando ventaja sobre el 4, y el 1, pocos metros para el disco, se impone el 6. Sinosidad, con ventajas a pesar de sobre el 4, Princesa Ley, Terracero, el 1, viva Cicta, y cruzaron el disco. El 4 es Sicario, mantiene ventaja sobre el 5, Enzo de Oro. 100 metros finales se impone el 4, Enzo de Oro. Con Juan Carlos Noriega, clara ventaja sobre el 5, Enzo de Oro. Tercero, el 6, pierna de Reyes. Cuarto, el 2, Agustín Sito. Y cruzaron el disco. Se va afianzando en la vanguardia del 8, va tirando la ventaja sobre el 3, el 11. Desde el fondo, 10 pocos metros por el disco. Sin por el 8, Teodicio Joy con apreciable ventaja. Sobre el número 3, Prisca Beach y cruzaron el disco. Domina el 5, Nola Team. Saca ventaja sobre el 1, Team Agua Abierto. Viene muy fuerte el 3, 2, Rayito. Pocos metros para el disco, por el lado del 3 de la pista, el 5, Nola Team. Abierto el 3, 2, Rayito, en una misma línea. Y cruzaron el disco. Un metro para el disco, pasa a comandar la carrera del 4, va tirando ventaja sobre el 1. En larga carga, viene corriendo el 6. Último 50 metros para el disco con JC. Juan Cruz, Villagra, se impone muy fácil el 4. Los Car, varios cuerpos de ventaja sobre el 1, Tabaco Men. Tercero el 6, mi querido Roger. Y cruzaron el disco. Sigue la lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza, abierto el 11, por dentro. Y cita el número 12. Pocos metros para el disco. Sigue la lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza, por dentro el 12, por otros aires. Abierto la empareja, vuelve. Gana la posición, el número 11, Pembe Sabana. Y cruzaron el disco. Fue. 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 Gracias por ver el video.